Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Esa interacción para que el partido se rompa directamente. Se rompe el juego y el oponente, si estaba perdiendo, empatas y no perdiste, y no perdes puntos. Lo único que necesitamos es esta carta y un removal de un maná. Bueno, el oponente tiene sus herramientas para interactuar. Hay que pagar un maná para remover el contador, pero esto es muy fuerte, muy, muy bueno. Yo supongo que hacemos coco directamente acá. No más. De hecho, hacemos coco al final del turno. Tenemos el espanto. Lindo. ¿Qué onda, Mésito? ¿Bien? Ok, el oponente se tapea. Qué bueno para nosotros. Esto es muy lindo también. Hay que ver si esto termina siendo muy cute. ¿No? Porque... Wow, me pega el oponente. ¿En serio? Ok. Igualmente tiene el lozolito, ¿no? Quizás no queremos bloquear por el lozolito, pero... Ok, ¿qué pegamos? Doble Colected Company Vizier. Bueno, aparte tiene el coso que revolea los daños igual. Pero juego a la coco porque está tapeado, ¿no? Esta carta no es muy buena contra nosotros. Sin bloqueos. Bueno, nos pingue a todos los bichos. Disculpaound. Retropeando la tacitura. Calteo. Vamos a ver con la casa. Veamos con la palma. Amén. Adiós. Les pones. Bueno, cortamos. Tenemos el botón del botón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. buen juego Magic Arena mejor juego se dan cuenta por qué hacemos el esfuerzo y nos sentamos y empezamos a jugar vampiros artefactos porque qué gracia tiene o sea no tiene sentido así realmente te cagás de risa pero si estás enfrente te da calentura te da bronca acá el inval imagino que está buena esto rompe encantamientos también puede ser esto puede estar muy bueno esto también supongo que ponemos algunos removals de estos un dedro no tenemos tiempo para activar chamán un dedro en este partido cuál explosivo será el mazo del oponente qué opinan tengo una idea lo que sí sé es que el combo lo dejamos sí o sí no me importa nada vamos como sobre sidewardeando me parece esto va a tener muchos artefactos el oponente queremos todos los removals anti artefactos este por ahí no limbala por ahí no vamos a sacar un par de chamanes quizás las cocos las dejamos este posadero es muy bueno quizás un poco mejor un dedro un poco peor un dedro che muy bueno ¿qué fue lo que pasó? ese bichito que vuela se muere se iba a morir y revivirse a sí mismo infinitas veces infinitas veces miren esta mano tenemos el combo me quedo me quedo tengo una sola tierra no importa quiero ver que el oponente se llega a acomodar o sea el oponente tiene que responder a esto al removal no es que es imbatible pero y el bicho se iba a revivir permanentemente de manera infinita y como teníamos un bladartista en el campo nos ganamos le hacemos infinitos años al oponente y ese es el partido y ese es el partido chicos ese es el partido gracias jugador hermano por ese rezo es la charla del día de hoy hoy venimos hablando del tema desde que aprendimos lo que les digo de nuevo no inviertan en esto porque esto no va a durar no pasa esta semana esto no significa que sea que no se le pueda ganar que es imposible ganarle pero no tiene que haber en el juego dos cartas que rompan el partido acá el oponente se va a quedar con esto eventualmente para hacer pinguitos wow me pregunto si debería debería bloquear igualmente con este bicho acá pero si me interesa que el oponente pase un contador de estos al otro lado todo bien total no puedo hacer nada en contra no está bien que exista esto yo creo que tienen que si o si sacarlo del formato miren esto esto es persistir también las criaturas con persistir cuando mueren reviven con un contador menos uno menos uno supongo que jugamos otra de estas por el momento pero no está bien como que se están repitiendo no debería estar el bueno cambiamos pasamos no está bien si Tybalt pero pasa que creo que no es lo mismo realmente porque Tybalt es digamos Tybalt combo como le quieras llamar es un mazo que hace muy all-in a una estrategia y que si no sale veo que puedes perder el partido directamente pero esto no esto son dos cartas que entran en un mazo que esto es un removal esto es un bicho que dentro de todo es un bicho jugable también no es que estás como armando todo el mazo alrededor de algo que no o sea no ok acá prefiero bloquear sé que tengo el visir en la mano pero todavía estamos lejos de poder cambiar me saqué de encima de esto que es bastante gracioso y miren esto o sea yo podría a ver no lo voy a hacer este lo puedo hacer este turno para que vean el hecho de que bueno no lo importa le esperamos un turno más pero si yo hago esto ahora el partido se rompe y se termina el partido eso es lo que tiene o sea yo estoy por ahí estoy perdiendo el partido y no tengo no tengo el Ladartist en el campo hago tac tac y el partido que era un loop infinito que no termina más y se termina el partido y se termina el empate el partido pero no está bien eso no puede pasar eso rompes el partido y se acabó esa es la razón por la cual lo van a ganear no porque sea algo que vaya a ser tier 1 absoluto ahora lo hacemos pero la diferencia es que ganamos si el oponente no tiene nada no 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 es indefendible y cuando ganas es más indefendible todavía todos bichos de 2 3 manadas que te cagan a palos después cyborg te saca el combo y te pone todos los bichos que te cagan a palos entonces vos del otro lado que haces le pones todo el cyborg y cuando sacan el combo el cyborg termina no haciendo nada y perdes porque te sacó el combo o no le pones el cyborg para nexleveliarlo y que el oponente saca el combo y vos no le pusiste el cyborg y lo nexlevelias ahí alguien podría decir que eso es súper interesante y súper divertido de como de tratar pero la verdad que me parece una cagada o sea el partido se define y tratar de adivinar que hace el otro y si tiene el combo y no que aparte podes poner la rest in peace y no robarla nunca en todo el partido también o sea puede pasar una locura acá quizás sacamos esto que nos falta solamente algo para algo para sacrificar vamos a ir por el otro combo el más honesto ah pero podría matar no está bien tengo que hacerlo no está bien verdad si me dejo el removal y me mato el propio bicho funciona o jugamos rest in peace y jaula de main deck y chafué no saqué el removal le vino el otro combo mirá vos mirá vos y quizás jugué este igualmente ahora o no pero igual lo ponemos este vamos a cuidarlo saqué el removal le vino el otro combo porque teníamos el combo el combo honesto en la mano que son de 300 cartas es un tema es un tema pero bueno esta es esta es la misma charla que tenemos siempre en cuanto a tipo de gameplay de qué tipo de magic queremos jugar qué tipo de qué tipo de magic queremos jugar o sea queremos jugar solitario o queremos jugar imagino que queremos jugar partidos interactivos porque al final del día va a terminar termina siendo algo más negativo para sumarle que otros juegos por ahí intentan que no les suceda porque eso termina siendo la ventaja del juego digital que vos podés modificar las cartas y arreglas un problema y se acabó y si acá no lo podés hacer imagino que lo ponen de quizás me pega igual el rival con todo no, no pego necesitamos el bicho que sacrifica acá este es un combo un poco más honesto porque requiere 300.000 criaturas no creo que llegue a ser muy competitivo son demasiadas cosas que tienen que salir bien 5 elected company medio difícil ¿no? cartita por cartita ¿Venda Witch está bien? de las ardillas bueno por lo menos juega ardillas por lo menos es más noble cuando ardillas creo que ponemos otro de estos y pasamos a ver cuántos turnos tarda el Goblin en matarnos es el tipo de gameplay que cada uno quiere tener para el juego no esta discusión se va a tener siempre igualmente pero en parte una de las cosas que sí podemos decir es que yo creo que Wizards sabe que estas discusiones surgen que la gente tiene como estas charlas y esto está bien esto está mal ¿no? con el remover ya habíamos ganado así es robamos esto y el remover le hicimos pim 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 así es pero bueno dejamos las otras cartas para ver si podemos hacer el otro combo cuidado oponente hay doble Vlad Artis en el campo bueno y si payos de diseño o no o por ahí está en Adrede a veces quizá ponemos esto en el campo ahora ganamos una vida más gracias Leo barbaro ¿cómo vais ahí? fuiste fuiste usado para mostrar la sinergia tan hermosa esto es una vida más y no sé si vamos a lo que pasa es que bueno si robamos el si robamos el también podría usarlo con evocar ahora para ganar cuatro vidas directamente cuatro vidas más tenemos más chances de robar la otra pieza del combo que el otro removal 3, 6, 9, 12 yo creo que igualmente sobrevivimos bloqueando con estos bichos no más no sé que no es necesario pasemos me parece similar a lo que dice Cachua si jugas agro sos malo si jugas control sos aburrido no jugas al otro si jugas combo esos ok entró Muxus si jugas combo no te gusta jugar contra la gente jugas solitario es un tema pero bueno también hay una diferencia y es que control midrange agro interactúan viste o sea son partidos más interactivos no todos obvio hay para el decks más lineales que otros y tampoco es cierto que el mazo solo combo no interactúa con nadie literalmente pero bueno ¿cuánto pega el oponente acá? infinito mil ¿verdad? bloqueamos alguno de los bichos gracias seba hermano por ese reservazo ahí bloqueemos esto lo bloqueamos los bladartis vamos a bloquear con dos también con esto bloqueamos también ¿cuánto pega el oponente? cuatro siete diez catorce dieciocho veintiuno veinticuatro veintiocho mil ok a ver te puede sacrificar bichos para que te armanada también tiene que estar en magic pero no puede dominar el metajuego también pero también es cierto que los combos vienen como en distintas formas también todos los combos son iguales no pasa que combo como arquetipo una cosa que se suele confundir a veces por ejemplo hay veces que la gente le llama combos a masos que son control y te ganan el partido con un cierto combo por ejemplo esos artefactos no más ¿verdad? no queremos no sé queremos esto quizás en este partido pero me parece que no voy a sideboardear demasiado más acá gracias Nesdi también por ese reservazo ahí no la de combo y sinergia no la vamos a charlar me parece que podemos sacar los cruels la limbala es buena en este partido no es genial igual vale la verdad por eso sacamos un el posadero de play para curvear esto está bueno pero si no tenemos esto puede ser medio flojo muchas copias también gracias Santares hermano por esos 15 también gracias hermano por ese resumen como va ejemplo hay veces que la gente le llama combo a un mazo que te gana el partido controlándote el partido y una vez que te controló te gana con dos cartas que hacen una cosa loca entre las dos eso no cuenta como mazo combo en general no es como que opa robamos esto y tenemos la coco doble verde acá hacemos esto para poder jugar coco el próximo turno en general en general a veces se confunden los arquetipos de esa forma o a veces por ejemplo se le suele llamar de manera errónea por ejemplo un mazo de dequeo a un mazo control que te gana dequeándote después que eso son dos cosas distintas acá tenemos que hacerla coco pasamos lo ponente y sabe que lo vamos a hacer igual New Perspectives por ejemplo sería combo tal cual es un mazo que está 100% armado alrededor de conviar que por más que juegue alguna ira dando vueltas es un mazo que juega a conviarte directamente que si no te convea no te va a ganar no creo que tiramos tres de los removals no dos de los removals al fondo ok sin bloqueos bien bueno a ver fuente blanco primero en el campo importante esta carta no se juega sin el removal al cohete así que supongo que hacemos otra coco acá atrás y tenemos este bicho en la mano la otra opción es hacer así así y tener el fauna llama en el próximo turno para tutorial que el tema es que nos faltan dos piezas del combo todavía para el combo fair este bicho es un problemón también pasemos mirá mirá lo que dice barba por ejemplo estoy totalmente de acuerdo era un mazo combo temo reclamation no era un mazo control con un combo de una carta una carta que cambiaba con el magic directamente tal cual no era un mazo combo oh que año GG GG bueno este por lo menos es un poco más fair miren este combo es un poco más honesto en el sentido de que requiere muchas más cartas para funcionar demasiado más entonces este bicho tiene para asistir cuando muere vuelve con un contar menos uno menos uno pero como tenemos el visir que dice que si una criatura fuera si fuera a ponerse un contar menos uno menos uno arriba de un bicho en vez de eso se pone uno menos entonces el bicho vuelve como 2-2 todo el día y como el oponente no concede tengo que cliquear 20 veces hasta matar al oponente ¿por qué? porque estoy jugando combo y el oponente dice bueno te gusta jugar este mazo de mierda dale cliquea 200 veces y tiene razón tiene razón esto en físico no pasa hay un puntito un puntito arriba para físico que para mí sería un puntito para abajo o sea en físico podés jugar combo y decir bueno ves esta cosa que estoy haciendo acá la hago 300.000 trillones de veces y te hago 300.000 trillones de daños y solamente con decirlo sucede pero acá el oponente dice dale dale seguí jugando bueno uno imagínese que el oponente estuviera jugando un mazo ángeles el mazo ángeles que gana vidas y en este turno el oponente estarían 57 vidas yo tengo que clickear 58 veces por este loop para ganar el partido y si yo soy el majo de ángeles no te concedo ni en pedo te gusta hacer eso dale hacelo mil veces está buenísimo obviamente vos decís ¿por qué no concedes y ya perdiste? o sea ¿por qué te gusta perder el tiempo? pero bueno o sea también desgastar la energía como la estamina del jugador de combo toma dale hazlo te gusta dale clickear vas a llegar con una energía buenísima del próximo partido dale está bárbaro esto todas las rondas todo el se fue al baño mientras tanto se fue a poner la pizza en el horno o sea está muy bien el tiempo de arena no va a bajar tan rápido el reloj porque como estamos tomando acciones estamos haciendo cosas el reloj no baja tan rápido tengo entendido que si no tocas nada 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 el reloj baja bastante más rápido que si estás haciendo cosas ¿no? es que el bastión no interactúa con la collected company por eso no se juegan estos decks y aparte este mazo tiene el otro combo también que es el combo del de la alondra con el con el remual entonces no no hay espacio pero tenés que hacer esto 20 veces bueno quizá ahora podría haber pegado con los bichos y ganamos ya pero esto es daño infinito vidas infinitas en físico es una palabra directamente ahora tu reloj si te fuiste al baño tu reloj se baja en Hearthstone el reloj baja igual ¿verdad? tengo entendido que sí pero acá en arena el reloj el reloj no baja no baja igual el reloj se mantiene un poco más como bajando un poco más lento si estás haciendo cosas me parece si la criatura mueve exilial es al remual del combo tal cual tal cual pero no van a hacer eso no creo que lo hagan realmente o sea sería muy interesante ver que hicieran eso igual pero no creo que lo hagan la verdad jugamos igual el cartón el cartón del tiempo está fijo ¿no? hace tanto que no juego que no ni me acuerdo cabalier con clones el hilo y torso que drena vida ganaje infinito de go y si a les gusta nos estamos quedando de risa con esto porque les digo esto no pasa de esta semana de estos días esta semana ya terminó pero en estos días o sea para mí la lógica es que deberían banear estas cartas antes de que empiece la temporada de spoilers el próximo set 2-3 días debería durar esto así que si tienen ganas de reírse tipo jugarle una partida trolear a algún amigo o lo que fuere bueno digamos en partida libre lo pueden hacer igual pero tienen ganas de trolear a la gente o háganlo ahora pues después se va o sea cada vez que ves esta carta ya me falta otra carta y con veo me quedo ¿no? tráiler de nuevo Spider-Man nunca vi un tráiler para un Spider-Man directamente Spider-Man es uno de los personajes que menos me gusta espero que no se ofenda a la gente nunca me gustó Spider-Man ni una película de Spider-Man jamás me elegí a Spider-Man en un Marvel versus Capcom nunca me gustó Spider-Man jamás si hay otro personaje para elegir nunca fue muy fanático de los de de los superhéroes en general digamos como la onda de los superhéroes lo voy a decir pero dentro de los superhéroes Spider-Man debe ser del que menos me gusta realmente Iron Man me parece bastante piola Batman siempre me parece muy interesante el personaje Batman de el follando tarde pero Spider-Man me pareció siempre jamás jamás me llamó la atención Tanto tan fanático de Spider-Man podés ser en serio uh la la uh la la ese cartón menos mal que lo jugó tan temprano el oponente Snipe sí Fran entonces tenemos alguna forma de guardar el combo para bajar el artista en el mismo turno nosotros nos mueve si hacemos tipo elfo de Janowar pasamos con el remual abierto y al otro turno tenemos el 1 2 1 2 3 4 5 6 en teoría lo podemos hacer si verdad ok solo que lo ven tenga otra de estas pero bueno que la juegue eh yo creo que Batman es como un personaje no sé y tampoco estoy muy metido o sea realmente en todo lo que es superhéroes realmente no realmente no o sea por ejemplo ahora que empecé a ver a empezar a ver anime por ejemplo eh todo lo que ah que boludo tener matado al bicho esto es lo que hace jugar combos también cuando ya juegas un combo y ya no ni prestas atención a lo que hace el oponente ni te interesa así jugá le decís ni te importa es como que si pegá cuánto pega bueno haces todo eso así todo el día no Gentile no he visto nunca la verdad eh ya ni te importa lo que hace el oponente ni le prestas atención es un desastre no ni mirás no 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 me digas que hay otro bicho en el semen de Gracias por ver el video Me lo merezco por estar testeando este mazo de mierda Me lo merezco Y si, el oponente está haciendo lo correcto acá No, 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 ¿qué va a hacer? Hacelo, clica, dale ¿Te gusta? ¿Te gusta ganar partidos? ¿Apreciaste tu tiempo en el planeta? Dale Grame Hacé esto todas las rondas No, el oponente dice dale O sea, si todos los oponentes que te cruzas Te obligan a cliquear todo el tiempo No vas a durar más de un ratito jugando este mazo El oponente está haciendo muy bien Porque le manda un mensaje Al jugador de enfrente Decir, vas a hacer esto todos los partidos ¿Tenés ganas de hacer esto todos los partidos? Dale, hacelo Todos los partidos Tarda una hora y media Fragmentados no armamos todavía Vamos a probar en estos días Si gano, sí Pero, digo Hace tres minutos que estamos acá Gracias, Seri Por ese re subazo ahí Que me lo perdí Que estaba en el medio No Esta mano creo que no esquiva Acá Es muy loco porque Quizás Tenemos que robar muchas tierras seguidas Puedo ser muy linda a cuatro A buscar el combo Listo Esta Esta me la quedo Este bicho lo sacamos Sacamos Bueno, esto me da un mana blanco también Quizás Cosa de que si roba el removal Puedo cambiar Podría ser así también Puede ser Y sí Pero porque esto va a ser hoy O sea, este mazo no va a durar No va a pasar de hoy Mañana Pasado Ya está Es hoy Ahora o nunca Ok, bueno A mí no la funden Yo supongo que es mejor ponerla 2-2 igual Este bicho traía también Pero si robamos Collected Company Hubiera preferido jugar Este bicho primero también O si robamos el removal No lo vamos a jugar Es como que aparte Tu mente se pone en modo Y si quiero romper el partido En turno 3 Y no lo juego Es algo que me escapo De este partido No jugamos ¿Qué onda? Cambia, ¿tú bien? Porque igual me parece Que es mejor bloquear acá Atacar por parte del oponente Está bien también Pero Tradear el bicho contra Merfolk Está re bien Prendadillos esto, ¿bien? Merfolk ojalá que esté divertido Merfolk lo vamos a probar también Eventualmente Ok, bueno Los bichos bloquean acá Yo supongo que no es correcto Igualmente Gastar el token de tesoro Todavía Si robamos Collected Company Queremos poder jugarlo Esto bloquea Bastante bien Y digo Nadie nombró todavía Nadie dijo nada Con respecto a esta carta ¿Qué pasó? Nadie me hizo ningún comentario De Che, y esta carta Al final Qué trampa Te pone una Tropical Island En la mano Yo creo que bloqueamos igual ¿Verdad? Forzamos a que el oponente juegue Lo que pasa es que debe tener El bicho con flash Y nos mata el bicho gratis Quizá no queremos bloquear No bloqueamos Es un ataque muy evidente Que tiene el bicho Con flash en la mano Así que No vale la pena Ok, bueno Estamos bastante cerca De ganar Después me da risa Cada vez que aparece No, no GG no Porque no ganamos El partido O sea Necesitamos algo En el campo Que haga daño Algo que haga daño Cuando un bicho se muere Pero si estoy La joda Es que si yo estoy Por perder el partido Acá No, supongamos Que robamos otra tierra El próximo turno Ya, vamos a hacerlo Tipo Es que es un gran ejemplo Acá El oponente me va a pegar ¿Sí? Bueno Va a pegar con todo Interesante Pero yo voy a bloquear Igualmente ¿Sí? Voy a bloquear acá Muy bien Si lo oponente Y otra de estas Este bicho no vuelve Coco en respuesta Fantástico Entonces acá estamos En un partido En el cual El mazo combo No funcionó En el sentido Que no ganamos El partido ¿No? El oponente se puso Muy arriba En la mesa Muy buena Collected company Doble maestro Triente Espectacular Genial Está re bien Che, buenísimo Me ganaste ¿Sabes qué? No me ganaste ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a romper el partido No, está el posadero Este en el cementerio No te puedo creer No importa Hagamos igual O sea Si está el posadero En realidad no ganamos ¿O me equivoco? Porque en realidad El jugo me va a seguir pidiendo Que cliquee ¿Y perdemos por tiempo? Ah Si está el posadero No ganamos No Porque me parece Que no ganamos Me parece que de esa posición Nos va a hacer perder Por tiempo el juego Porque nosotros estamos Como cliqueando Y generando una acción Constantemente igual Y eventualmente Nos saca todo el reloj ¿Verdad? Deberíamos perder por tiempo En ese caso Igualmente lo que podemos hacer Es bajar los bichos Y tener que darnos Un turno más Se supone también Mirá vos Una razón para no Tradear el posadero La razón para no Traer el posadero No querés tener Otro bicho Con uno de fuerza En el cementerio ¿No? Para no Para no No querés tener Un bicho Con uno de resistencia En el cementerio Para no tener que Para no tener que Porque si no Perdés el loop Digamos ¿Cómo jugar alrededor de ¿Cómo jugar alrededor de...? Bueno, ahora se fue El elfo de Janowar No, el elfo de Janowar También lo rompió Bueno, igual con esto Son vías infinitas Si robamos otro Sí Sí, cómo que no vas Es que Es que ahí está la clave Periculero No te concentres tanto Si gana o no Lo que no tiene que hacer Es existir Porque los partidos Que te gana Te gana haciendo nada Compárenlo con lo Con lo que tengan a mano Compárenlo con Winota Por ejemplo No, lo Winota Cuando está la Winota Te hace mierda No está la Winota Y a veces el mazo No hace nada Te bajó un par de bichos Medio que perdés Pueden hacer la misma comparación La misma comparación Que cuando sale ¿Para qué existe? Esto no debería existir A la parte del mazo Cuando Y no se hizo nada Debajó un par de bichos Esos dos Dos con persistir Por ejemplo Son para el combo Si no está el combo No hace nada Son a dos manados Que cuando muere Traigo una 1-1 Son dos piezas De combos Horribles Yo creo que tiro A esta mano Es un pomo bárbaro Esta es mejor El Elfo Lo sacamos Sacamos una De las tierras Y sacamos el chamán Y nos quedamos con este Por eso Bueno Ahí está El gato El combo El gato El caldero Y se emulian a 4 Ya tengo un plan Para reiniciar El partido Si puedo A este lo puedo matar ¿Verdad? Los doy Muy lenta La salida Están en el 3-4 Nomás Acá puedo Reiniciar el partido Ahora si quiero El gato El gato El gato El gato El gato y se mulligan a 4 y estoy reiniciando el partido es justo para mi oponente no no tiene que existir esto hay que jugar de nuevo che se entiende por qué está mal no vale con este tema de fondo queda genial y se mulligan a 4 porque no me gustaron las manos bueno reinicio el partido es que no hay tiempo porque a mí no me está gastando el tiempo gracias Mati por ese añazo de suba es que el oponente no concede porque lo que va a pasar es que el partido va a terminar en empate el oponente puede conceder si quiere y genial estaría buenísimo no tiene por qué vamos de nuevo se ve porque está mal no se puede no puede haber algo así es 100% empate jugamos nuevo si el oponente concede pierde si el oponente concede el partido pierde si concede es una tristeza para el oponente pobre menos mal que no concede alguno que no sepa encima queda bugueado miren queda bugueado el botón de el botón de de resolver todo queda todo roto el juego si concede pierde menos mal que no concedió alguno va a conceder pobre a alguno le va a pasar que no sepa que es lo que están haciendo y va a conceder y va a perder un partido contra nada pero menos mal que no concedió pobre pobre persona no queda todo roto el juego se nota que queda todo bugueado este es el mazo con el que nunca perdés no pero podés o sea como que el mazo que te da múltiples chances casi no me sale lo vuelvo a hacer tipo guardamos esperamos que venga el remove esta es una lista o sea se puede armar incluso de varias formas acá me parece que conviene tradear ah no porque si tradeamos tenemos el bicho en el cementerio ya entendimos no se tradea el posadero en este mazo aparte nos va a dar vidas y todo de última el posadero no se tradea yo porque sacarle los permanentes del campo al oponente está bueno porque después los merfolk se hacen más grandes entonces la otra día se le 1-1 primero pero no no lo no lo trae es más hasta acá incluso podría no bloquear todavía también me parece no bloquear puede tener el 2-2 con flash probablemente ahí va muy bien muy bien los anticombos vamos a ver con este company igual me parece es más hasta le podemos pegar con el trajo empezar a ponernos sagro nosotros me pregunto si debería jugar collected company ahora por las dudas la piedra es buena también anticombo si lo prende la sacrifica para robar cartas juego la coco igual porque no aparece la alondra en ningún lugar ni marcando porque en el buscador para armar masos las cartas de modern horizons no aparecen tenés que buscarlas poniendo el código de tenés que poner así en el buscador ayer me lo explicaron todos los chicos así smh1 o smh2 bueno hacemos este igual buscador buenísimo alondra buenísimo gracias ayer ayer por ese añazo también gracias por ese resuay entonces me pregunto si el oponente va a estar ver la tentación de romper la piedra ahora porque vamos a intentar yo creo que voy a intentar como quizás no te la digo esto yo creo que voy a hacer esto realmente a ver si el oponente quiere romper la piedra porque tenemos que romperle la piedra al oponente sacársela de alguna forma para poder ganar así que de esta manera yo creo que forzamos a que el oponente rompa la piedra y tenemos un scray gratis también si te busca todas las cartas de modo organizos 1 de esa forma si cambias el 2 el 1 por un 2 te busca las de 2 no pero eso no funciona porque tenemos la coco eliminate no queremos eliminate ¿verdad? estamos buscando las cartas que ganan el partido eliminate no es una tierra tampoco no para abajo a ver si se tienta el oponente ah muy bien no lo hizo ok ok bueno sigue no siendo tan grave entonces jajaja mira quien vino ok en teoría tenemos tenemos el combo si yo lo que voy a hacer es igualmente pegarle primero al oponente y después forzar a que el oponente use la piedra voy a hacer esto porque ahora ya estamos ganando la carrera nosotros es que aparte el oponente por querer jugar alrededor de los combos está quedándose super atrás ¿no? está como dejando maná abierto todo el día está bien lo que está haciendo vamos a forzar me parece aparte ni siquiera lo tengo que hacer ahora se entiende o sea este maná se lo gasto al oponente no puede tapearse no puede tapear el maná por todo el partido pero bueno tiene que dar un maná abierto por todo el partido este combo es un poco más noble porque ocupa no pero tenés el coso son muchas cartas que necesitas entonces es un poco más más honesto digamos son muchas cuatro bichos en total no no porque si el oponente si el oponente el oponente puede romper la piedra para exiliar todo el cementerio gracias Rosina por ese rezo gracias hermano cuando sacrificamos el bicho con persistir el oponente puede pagar uno sacrifica la piedra exilia todo el cementerio y lo corta digamos pero a ver cuantas cartas de Cyborg pone el oponente ahora mamá tenemos dos goblins en el campo ya ni me acuerdo mira ok va ahí entonces veo que el rival o nos sale a cagar a palos o busca la carta de Cyborg y además nos tiene que cagar a palos mira acá por ejemplo en esta posición no sería loco tirar el removal acá porque este bicho me puede llegar a ganar el partido antes de esto pero yo tengo el combo en la mano vamos a tratar de ganar con el combo en un partido normal le tiro el removal al drop 2 pero me parece que vale la pena esperar y ya fue lo guardo supongo que podemos llegar honestamente creo que la jugada era matar el drop 2 ahí pero pues tenemos de pushar el combo de última definitivamente uh los cambios de volúmenes en el los videos este bicho es muy bueno no vino ni una tierra digamos o esperamos un turno más o empatamos el partido ahora directamente es de Tony Hawk si esperamos un turno más o empatamos el partido si tiro al artista al otro turno ganamos pero si el oponente tiene algo puede tener varias cosas puede tener por ejemplo el bicho que le saca las habilidades a las criaturas pero vayamos por la victoria no seamos tan cagones la última juguemos a ganar para mí la jugada era empatar igual también la jugada era empatar escuche lo que estamos diciendo la jugada era empatar ahí desastre entonces lo que tiene que si no bloqueo igualmente puedo llegar a perder de repente pega 9 y con un lord pega 12 con 2 lords pega letal y tiene collected company y tiene muchos lords este mazo en realidad lo correcto quizás sería bloquear con el posadero al bloquear con el posadero a la 4 o 5 para no morir contra 2 lords pasa que me deja la 1 a 1 en el tacho me hace clickear todo el día el aparente puede tener la 2-2 que le saca las habilidades a los bichos o puede tener eso también obvio entonces si hubiéramos empatado el partido del turno anterior jugamos de nuevo enganchamos la carta de Saegor pero el juego no se debería tratar de esto no deberíamos estar viendo ahora perdimos ahora tengo que ponerla 3-2 en el campo la jugada era empatar la jugada era empatar la jugada era empatar yo creo más la jugada era matar a este bicho primero jugar un partido fair partido midrange ahí está pensando si rompe la piedra o si la deja ahí la debería dejar ahí honestamente mira wow tiene varias cosas para sacar las habilidades el oponente está preparado está preparado para este matchup el rival está súper preparado para este matchup esta mano debería poder ganar al partido o sea nosotros ahora tenemos que bloquear bloquear buscar tierras incluso buscando tierras no es más o sea hasta quizá la jugada correcta esta tarde empezar a tradear con los bichos realmente tipo poner así poner así sacrificar buscar tierra pero tradear con esto vamos a hacer así busquemos el land drop bien la jugada era empatar menuti bilardo de cibuero terribendo aparte poner los 10 tierras en la mano me parece ok bueno no vino la tierra así que creo que no podemos quizá le damos un turno más vamos a poner esto pasa que debería tener coco el oponente lapsus está jugando buen cartón lapsus de hecho lapsus en merfolx tiene mucho sentido muy buena carta para jugar en merfolx lapsus a veces tiene más sentido en masos agro que en masos control realmente ¿no?